Pues hola, hoy va a ser un video diferente porque hoy después de 4 años viviendo aquí voy a ir al Palacio Real, a ver, al Palacio Real siempre lo he visto por fuera pero nunca lo he visitado por dentro, o sea, hello el caso es que hoy vamos a ir y en compañía de mi amiguita Alicia hace poco frío, hace poco frío, sí, pero antes de eso obviamente es muy temprano, hace mucho frío y vamos a desayunar, así que vamos a ver a dónde vamos o sea, vean el tamaño de café, el tanque de café o sea, esto parece una sopa, es el café con leche, ¿no? el café con leche que le sirvieron a mi amiga y eso parece una sopa me viene súper bien bien, le viene súper bien porque... porque tiene mucho frío y sueño y sueño bueno, y este es mi desayuno o sea, es un pancito, un mamoncito con jitomatito y ¡ah! te llevaste el aceite y el aceite de arriba que no puedes faltar el Palacio Real es una construcción magnífica que se encuentra en el centro de Madrid es donde antiguamente vivían los reyes de España y es el palacio más grande de Europa Occidental se comenzó a construir en el año 1738 por orden del rey Felipe Quintal es una construcción hermosa, es emblemática de aquí de Madrid y era donde vivían los reyes antiguamente toda la monarquía, todos los reyes vivían en este palacio actualmente los reyes ya no viven aquí, viven en otro espacio que se llama la zarzuela y aquí solamente se hacen como... se hacen como eventos así súper, súper, súper especiales además, todo lo que rodea el palacio es precioso porque enfrente tenemos la Catedral de la Almudena y también al lado, enfrente también tenemos unos parques, unos jardines chulos de precios nunca había visto esto yo tampoco no 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 Ya hemos pasado algunas habitaciones Pero lo malo es que no puedo grabar ni tomar fotos La verdad es que está súper precioso Está divino, está muy encantador todo Pero no lo estoy en contra Hemos terminado la visita al Palacio Real La verdad, lo mala onda es que no dejan grabar O sea, por una parte entiendo, ¿verdad? Que no dejen grabar Pero yo les quería enseñar Todo lo bonito que vi Está precioso Las habitaciones que te enseñan Que están en exposición Está precioso Entonces le dije a Alicia Alicia, ¿quieres agregar algo? Y entonces ella dijo Que lo bajen de precio ¿Cuánto nos costó? Que paguen el mantenimiento con el dinero de la familia real Porque son los que pueden comer en la mesa esa Sí, ay, de veras Mi lugar favorito fue el comedor O sea, fantasía totalmente Me encanta Es mi lugar favorito Y yo quería, yo me quedé con ganas De que me enseñaran una habitación O sea, con cama, con un tocadorcito No me enseñaron nada Nada 11 euritos Lo que es lo mismo Como un poco más de 200 pesitos mexicanos Y la parte que pues siempre uno pasa por aquí Porque he pasado mil veces Son estos jardines que están muy bonitos Como les decía Aparte de la almudena Pues está esta parte Donde está el jardín Y hay unas estatuas Y lo acompaña a una fuente Que se las voy a enseñar ahora Y que todo eso hace que esta parte Sea una de mis favoritas Para terminar el día Adivinen que La traje a comer tacos De este restaurante Ya hablaré en otro video ¿Ok? Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Despídete, Alicia Adiós Nos vemos en otro video Bye Chau